¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una de las nuevas armas que se añadieron en el juego el día de hoy. Estoy hablando del cañón de plasma, así que les voy a enseñar exactamente cómo lo podemos encontrar y un gameplay con él, así que vamos con el intro y vamos. Les quiero enseñar una ubicación donde muy probablemente se vayan a encontrar esta arma y va a ser aquí en complejo corriente. Vamos a tener que venir a la casa del centro y en esta casa vamos a tener cofres de la OI, que son estos. Si nosotros lo abrimos, con mucha probabilidad, vamos a encontrar el cañón de plasma. Lo he intentado en varias partidas y realmente en casi todas salen. Entonces hay una probabilidad muy alta de que se encuentren el arma en esta zona. Les enseñé el mapa exactamente. Es aquí. Y vamos a ver que aquí tenemos el cañón de plasma. Ese es el arma nueva que se acaba de meter al juego el día de hoy. Bastante interesante. Normalmente me vamos a encontrar con cinco tiros y vamos a ver que lo que va a hacer son destrozos completamente. Miren nada más. Atravesa bastante. Realmente se hacía bastante estructuras para poder pasar y dejar todo hecho de desastres. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí cuántas estructuras podrá destruir. A ver. A ver. Va rompiendo todo a su paso. Bastante interesante. Miren nada más. Toda una locura. A ver. Si nos ponemos acá. Rompe todo. La verdad. Una locura todo lo que puede hacer. Y vienen con cinco balas. No tienen otro tipo de munición. Ahí está. Arma explosiva. No podemos encontrar munición de esta arma. Es una pequeña desgracia. Pero eso no quiere decir que deja de estar roto. Lo cual hace esta arma bastante interesante. Pero bueno amigos. Espero este pequeño video les haya gustado. Y ya saben que si les gustó. Dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo les amo mucho. Y les gusta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.